No me tocó llorar jamás por este amor ¿Por qué estás llorando, Cholita? ¿Sabes que te quiero? Yo también te quería ¿Sabes que te amo? ¿Tú tienes la culpa? Con rendimiento, esas son tus cenas de enamor Y va en la bolina Cali que te vas a un pecho Toma lago, pasas en ti Cali que te vas a un pecho Toma lago, pasas en ti Dígarte con mi pira con Cali ancho, las salas en ti Dígarte con mi pira con Cali ancho, las salas en ti ¡Vamos, Cochabamba! ¡Arriba! 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 ¡Fuerza, bolina! ¡Zumba! ¡Tolita el charango! ¡Cómo te gusta el amor! ¡Titolita! ¡Titolita! En la puerta de mi casa Habías plantado muchas flores En la puerta de mi casa Habías plantado muchas flores Ninguna floricitos Todita se han machiclado Así será mi suerte Para tu mala suerte ¡Ay, mi mala suerte! Pero sigo adelante Y un abrazo para Toda la familia Quimpe Toda la familia Sosas Antesanas Y toda la gente linda ¡Seguimos! 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 ¡Ay, mi mala suerte! Sosas que uno va a Karhani Dueño y un tato No, 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 no ¡Sabías! Sosas que uno va a Karhani Dueño y un tato No, 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 no Mientras otros sigan practicando, nosotros seguimos superando Estiré lo único, ¿cómo se llama tu grupo en Cholita? ¡Los dos señas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vámonos! ¡Esta batería!